Con una pequeña figurita navideña Cuando llevas tu sopita y para los perros Pelota también, esto es súper bien Hola corazones, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y ahorita vamos a continuar con esta tienda que lleva por nombre Storying Vamos a hacer la segunda parte, todavía nos falta muchísimo producto para que ustedes lo vean Y nos va a atender el joven Luis Estamos ubicados En el piso 3 Local y 370 Y Zazaga 89 ¿Qué es? Son perlitas aromatizantes para echarlas en tu lavadora Y se aromatiza tu ropa Ay, me gusta la idea, miren como vienen y trae como unas 20, ¿no? o más Más, unas 25 más o menos Dos, no, se me hace que trae más A mí se me hace que trae como unas 30, 40 piezas Solamente se pone la lavadora y es aromatizante, ahí se deshace, ¿verdad? Sí, en un precio de 35 mayoria Está súper padre y me voy a llevar una yo Abajo tenemos igual selladores de bolsas pero en forma de pinza De diferentes precios, cucharitas para los niños para cuando están comiendo O cucharas para el adulto Hay muchos detalles Con su juego de popotes, cuchara tenedor Este lo tenemos en un precio de 70 pesos de mayoria También tenemos lo que es el arnés para niños Pero cuando salimos con los pequeños Un pequeño arnés para tenerlos siempre sujetos Y que nunca se nos despeguen de nuestra vista En un precio de 50 mayoria, 55 la pieza Tenemos lámparas Estas utilizan totalmente pilas Y sirven para los cajones, para el ropero En un precio de 95 la pieza, 90 mayoria Tenemos también de este lado las tapas de silicón Vienen 6 diferentes tapillas Con 6 diferentes medidas En un precio de 45 la pieza, 40 mayoria Tenemos para cuando están muy muy pesadas las bolsas Y nos lastiman las agarraderas Para bolsas Para quien no nos lastime Ni nos deje marca En un precio de 50 pesos Tenemos de este lado Lo que son los zacatitos para lavar los trastes De silicón De silicón Vienen 3 diferentes En un precio de 35 la pieza Y todo lo que es esta pared Cuando ustedes vengan pueden checarla Hay muchísimo muchísimo detalle Y pues cositas que siempre son Se ocupan en la cocina Como todo este tipo de sed de cucharas De cubiertos Tazas este Cucharitas medidoras Muchos muchos artículos Peladores Para que ustedes vengan a visitarlos Por ejemplo este Este es modelo nuevo Este es una serie Una tira de luz LED Que se puede vincular Por mediante una aplicación A tu teléfono Con conexión USB O también se puede conectar Con el control Este es para el árbol de navidad Para decorar tu ventana Está súper bonito En un precio de 130 pesos Mayoreo Y la de arriba Arriba tenemos Lo que son tiras LED normales En un precio de 180 170 mayoreo Todas son de 5 metros Y todas son RGB Recuerden que en esta tienda Tres piezas Son mayoreo Y ustedes pueden llevar De toda la tienda No es necesario Que lleven una sola De un solo modelo Van a encontrar Bastantes artículos Para que Pues puedan adquirir Sobre todo Para el hogar La cocina El trabajo Y mucha belleza también Lo que son Todos los tuppers Cagué Diferentes diseños Ya sea con vaso O normales Este con vaso Te caen un precio De 100 la pieza 90 mayoreo Es para el sandwich La torta Para poner un guisado Y aparte trae su termo Para ponerle sogo Viene totalmente sellado Con dos divisiones Una Dos Y viene con su cucharita Es en un precio De 80 mayoreo Más colores Por supuesto Más colores Por acá miren Paquete de duyas Así ahora también Ya están saliendo Como en este tipo De Paquetitos Para uñas Pero miren Como viene Súper completo Este es un paquetito Para las terminaciones Del chantilly Para los pasteles Este te queda En 130 la pieza 120 mayoreo Son Diferentes puntillas Y viene con su manga Para el chantilly Tenemos también De este lado El nuevo organizador Para tu cajón Este me gusta Para los lápices Y se mueve Miren Se mueve bastante bien Viene en un precio Totalmente económico De 65 mayoreo Y hay más colores O solo blanco Solamente blanco Muy funcional Muy funcional Y se mueve para tu cajón Cubiertos En el cajón Es igual totalmente de acrílico Están súper bien ¿Qué precio? Es en un precio de Miren También esta Porque aquí les pueden caber También Desde los cuchillos En el más grande Los cubiertos Las cucharas Y algunas cucharas Más pequeñas O detallitos Así que podamos Estar teniendo Quedan Súper funcionales Esa viene En un precio De 105 mayoreo Es totalmente De acrílico Para organizar Todo tu tipo De cubierto Se te muestra Una imagen De cómo puedes Organizar tus cubiertos Y continuamos Con más toppers Tenemos más toppers Con vaso Tenemos normales Tenemos este Para el niño Para el bebé De la casa Este lo puedes poner En tu En tu mesa Y se va a quedar pegado Ya que si el niño Lo quiere jalar Va a ser imposible Miren Con su tapita Para su sopa O su papilla Que le estés dando Este te queda En un precio De 80 pesos La pieza 70 mayoreo Seguimos manejando Igual lo que son Toppers Toppers herméticos Todos vienen Igual con sus cubiertos En diferentes diseños Ya sea De torre De tres pisos Normales Por ejemplo Este de tres pisos Este te queda En un precio De 75 pesos Mayoreo 85 pesos La pieza Viene igual Con su cubierto Y es fibra de trigo No es plástico Es fibra de trigo Y vienen más colores Vienen en más colores Rosa Verde Azul Blanco Este el topper El juego de toppers Vienen cuatro toppers En cuatro diferentes tamaños En 130 de mayoreo 140 la pieza Y abajo también van a encontrar Muchísimo Muchos modelos Gran variedad de toppers Vamos a continuar por acá Este también es apilable Apilable En forma circular O rectangular Al mismo precio Al mismo precio 130 mayoreo 140 la pieza Ok Tenemos igual para los pequeños En forma de torre con vaso Tenemos en azul con vaso Verde O rosa con morado Este te queda en un precio De 85 pesos De mayoreo Miren con su vasito Este por ejemplo ¿Cómo viene? Este se ve bonito Este Nos acaba de llegar Y es Hermético Para cuando llevas tu sopita Y que no se enfríe O tu caldito Este es en un precio De 85 pesos La pieza De 75 mayoreo Y sella herméticamente ¿Verdad? Para que no se derrame Para que no se derrame Y lo puedes llevar fácil En tu mochila Y trae su Cortafullo Y trae su agarradero Está súper bien este Y más colores También Más colores Tenemos toppers De sencillos Para los del kinder Para los que no más Quieren fruta En un precio De 50 pesos De mayoreo Tenemos de este lado Con este diseño La verdad Bastante bonito Este te queda en un precio De 75 de mayoreo Ok Este también se ve bonito A ver Enséñame Muéstranelo Por favor Este viene con sus cubiertos Y su división De tres Lo tenemos en color Azul Verde Y rosa Ese lo tenemos En un precio De 65 de mayoreo Viene con sus cubiertos Seguimos manejando Lo que son herméticos Para cuando llevas Tu sopa o caldillo Para que no se enfríe En un precio De 95 la pieza 85 mayoreo Tenemos de este lado Para la niña Diseños de oso Para cuando lleva Ya sea pechuguita Verduras Frutas Lo que usted le quiera poner En un precio De 95 de mayoreo Y también trae Este Su cubierto Su cuchara tenedor Súper bien En varios colores Varios colores La tenemos En forma de zanahoria Igual con división En un precio De 80 pesos La pieza 75 mayoreo Tenemos igual Seguimos manejando Gran variedad De tope Modelos que nos van pidiendo Como este Igual para los niños Ya que los niños Buscan Gran variedad De tope El chiste Es que ellos Les gusten Y que se vayan contentos Y también nosotros Cuidando el bolsillo De mamá Este te queda En un precio De 95 de mayoreo Seguimos igual Manejando Toperes Este es un poco Más formal Para los oficinistas Para las escuelas Para los que ya van En secundaria Y ya se sienten adultos Y ya no quieren ir De Tenerlos de diseño Este te queda En un precio De 75 de mayoreo Viene igual Con sus agarraderas Seguimos Llegó Y nos llegó De nuevo El tope Cebollita Este ya lo habíamos manejado Viene con tres divisiones Y viene con su cucharita En un precio De 70 mayoreo Y 75 la pieza Es igual Figura de trigo Lo tenemos así O lo tenemos en grande Con dos divisiones Igual A un precio De 75 de mayoreo 85 la pieza Con vasos motivadores Vasos cúbicos Y vasos redondos En un precio De 95 de mayoreo 105 la pieza El termo Con sus Diferentes calcomanías Es un termo Este te queda En 160 La pieza También tenemos Cantifloras Para niño Y para niña En diseño De Mickey Y Mimi En un precio De 130 De mayoreo Lo tenemos así O los tenemos así Como estos Igual Mickey y Mimi En un precio De 130 De mayoreo Tenemos igual De este lado Nos acaba de llegar Un vasito En forma de oso Con su correa Con su correa Este te queda En 45 pesos De mayoreo 55 la pieza Igual viene Con sus estampitas Y su correa De este lado Miren este vasito También está Súper bonito Trae este tipo De De diseño Es igual Pero si viene Metálico Es igual Un pequeño termo Para cuando los niños Van saliendo Corriendo de la casa Se llevan Su lechita caliente Este te queda En un precio De 130 120 mayoreo Lo tenemos En diferentes colores Manejamos también Este tipo de vaso Que nos sirve Para hacer Ya sea Agua de sabor Natural Le ponen Los cachos De agua De fruta O también Nos ayuda Para hacer Tés Tés De diferentes Sabores En un precio De 130 La pieza 125 mayoreo Tenemos también Vaso de Goku Para los niños Le ponen Su popote Y Trayendo Su agua De sabor Con un precio De 75 Lo tenemos Así O en diseño De pardo Tapa de popote Y tapa normal Con un precio De 75 De mayoreo Este tipo De vasos Este Está ahorita De promoción Por el miércoles Foraño Recuerden que Tenemos Las promociones De miércoles Foraños Vamos a estar Sacando Diferentes Promociones Este viene De un paquete De 12 Vasos Vaso Con tapa En un precio Así el paquete En 100 pesos ¿Cuántos son Me dices? 12 12 piezas 12 vasos Es plástico Obviamente Más grueso No es desechable Sí Es plástico De este lado Seguimos manejando Las series Series navideñas Estas te quedan Estas te quedan En 230 De mayoreo 240 la pieza Vienen Vienen En medidas De 3 metros Vienen totalmente Conectables Y tienen sus clavijas Para seguir conectando Y seguir adornando Tu casa La tengo En diferentes diseños Ya sea Árbol de navidad Miren Árbol de navidad Santa Claus Muñecos de nieve Aquí se ven exhibidas Obviamente Se ven más bonitas Y hay muchos modelos Que ahorita También más adelante Les vamos a estar Presentando Lo tenemos así Lo tenemos En combinación Esferas Y esferas Con aros Igual en 230 De mayoreo ¿Con cuántos metros? Son 3 metros Manejamos así En diferentes colores Ya sea multicolor Blanca O cálida La red de luces Es de 3x3 Es totalmente De led Son 320 leds Esta te queda En un precio De 210 mayoreo Con 100 lunitas 10 metros En tonos cálidos En un precio De 150 mayoreo Tenemos de este lado Lo que son Estrellitas Con árboles De navidad Reinos Y campanas Las tenemos Igual en diferentes Colores Ya sea multicolor Cálida O blanca En un precio De 230 De mayoreo Igual de metros ¿Verdad? Igual de metros De 3 Las series Solares Como ya lo habíamos Mencionado Son 5 metros Se cargan Con la luz Del sol O con la luz De la lápara En un precio De 120 mayoreo También Al cliente Si le queda Alguna duda Con las series Tenemos la nueva Modalidad Que nos puede hacer Videollamada Y le podemos estar Explicando Serie a serie Y que colores Tenemos Tenemos el moj El moj Que nos vienen Pidiendo Todos Es más fácil De trapear Y ya no se te van A mojar las manos Ya que son La espalda Se te cansa Demasiado Ahí si Viene con su cubeta Su trapeador Su trapeador Y su canastilla Para secarlo Aquí mismo Lo puedes enjuagar Y aquí mismo Lo puedes secar Este te cae En un precio De 230 mayoreo Ahí está En color rosa Y este tipo De ¿Qué son? Esas son Para los perros Para cuando Los estás secando No te sacudan El pelo Y no te estén Mojándote Puedes meter Aquí el perro Y que aquí mismo Se sacude el mismo También para los bebés También tenemos La cuna de Moisés Para bebé Para cuando está acostado Y no queremos Que ninguna mosca Se le pare Ya llevo aquí La cuna de Moisés Ese te queda 420 mayoreo 420 mayoreo 450 la pieza Bastantes artículos También como este tipo De perchero Este tipo de perchero ¿Qué es el inciso B? ¿Qué es el inciso B? Este te queda En un precio De 280 mayoreo 290 la pieza Lo tenemos así O lo tenemos De dos niveles Este es un tipo De bastidor En 380 400 En mayoreo Receptores 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 para casita Este viene bastante novedoso Ya que viene con 4 discos Dos navideños Uno de Halloween Y uno de copo de nieves Este te queda En 180 de mayoreo Lo tenemos así Lo tenemos así Este te queda En 230 de mayoreo Este es un poco más profesional Viene con luz verde y roja O tenemos el chinchillito Para navidad Con imágenes de navidad En un precio de 160 de mayoreo Tenemos también Para estas fiestas Los lentes Lentes con diferentes diseños De navidad En 25 pesos de mayoreo Cada uno Los palillos kawai Palillos de plástico En el paquete De 12 pisos Te quedan 180 O 3 por 60 Son palillos de plástico En kitty O mimi Manejamos También Ya nos llegaron Más adornos De navidad Ay están bien bonitos A ver muéstranos uno Como apenas nos están llegando A ver Que bonitos se ven Son como de felpa ¿Qué precio? Este te queda Tienen un precio De 20 pesos La pieza Tengo diferentes diseños Están súper bien Y tienen Sí como Unos 10 12 centímetros De altura Están grandecitos Y están súper bonitos Y hay bastantes modelos Bastantes modelos Diferentes Ya cuando vengas A visitar aquí nuestra tienda Van a estar totalmente exhibidos Y por acá la pelota También Ya nos llevó la pelota La pelota con luz Esa te queda en un precio De 15 pesos Está bastante económica Recuerden Ahorita aquí 15 pesos Mayoreo Mayoreo La cubetita plegable La cubetita plegable Con su motor de lavadora Este te queda en 340 la pieza 330 de lavadora Bueno Aguanta un kilo de ropa Y siguen trabajando El mini refrigerador ¿En cuánto está? El mini refri Te quedan 600 De mayoreo 620 la pieza Es mini refri Para auto Para auto También podemos llegar a manejar De auto y de casa Tenemos lo que son Las loncheras Eléctricas Como esta Que es a baño María ¿Te lo guardas? Esa te queda en un precio De 260 la pieza 240 mayoría ¿Sí? Sí Esta Es la normal De plástico En 140 la pieza 150 mayoreo Es la mega famosa La mega famosa Lanchera eléctrica La que todos vienen buscando Para el marido Para cuando se va a trabajar Tenemos también Lo que es La mini guaflera Guafles pequeñitos Para los niños Esta te queda en un precio De 180 180 la pieza 180 mayoría 190 la pieza Tenemos también Lo que son Las palomeras Para que hagas palomitas Para cuando veas películas Este te queda En un precio De 300 la pieza 280 de mayoría Y nos llegó El nuevo calefacto Para calentar Tu casa Tu cuarto A temperatura De 32 grados Centígrados Está bien para así Una habitación Como de 4x4 ¿Verdad? Sí La verdad Sí Tenemos el cepillito Para lavar los tenis Para lavar las ollas En un precio En un precio En un precio de 40 Viene con diseño De flor Tenemos también Lo que son Las cintas luminosas Cintas luminosas Para ponerlas En la recámara En las orillas De los muebles Y cuando apagues Y cuando apagues La luz Se enciendan De verde Este te queda En un precio De 50 pesos La pieza 45 mayoría Seguimos teniendo La flex T Esta para pegar Las tuberías Sellarlas En un precio De 45 La pieza 35 mayoría Tenemos la cinta Que ya les habíamos mencionado Ah, era la que Les enseñamos Pero ahorita Ya la decoraron Ellos Ya la decoramos En un vasito O también sirve Para los globos Los globos De novedad En un precio De 50 pesos Vienen tonos cálidos Esas sombrillitas Son percheros Ustedes los manejan Solamente así Por paquetito ¿Verdad? Sí En paquetito Ay, está súper bien Vienen bastante bonitos Le puedes poner Cinta doble cadena A partir de aquí Las pegas Y puedes colgar Tus llaves Tus gorras Tu bufanda Me gusta la idea Se ven muy bien ¿Qué precio me dices? Este te queda En un precio De 25 de mayoría ¿Con? Con 4 diferentes Tenemos El Chupón Para que le estés Colocando La papilla Al bebé Y absorba Todo el juguito ¿Qué precio? Este te queda En un precio De 25 de mayoría Tenemos el dispensador De agua Con un adaptador Que ya no hace Que baile En los garrafones Ya que tiene El adaptador Para las dos Diferentes boquillas Este es el adaptador Que hace Que ya no baile Viene bastante bien Y bastante funciona Este te queda En un precio De 60 pesos De 60 pesos Lo que son Los tapetitos Para cuando te levantas De tu cama En diferentes diseños En precio De 40 de mayoría Que son navideños Que son navideños Que venimos manejando Diferentes tipos De novedosas De cosas navideñas En un precio De 45 de mayoría Tenemos también Lo que es La bata Para salir Del baño En un precio De 65 de mayoría Tengo en tonos Ya sea crema Azul O rosa Nosotros seguimos manejando También lo que son Las mochilas Con 5 piezas Son 5 piezas Tipo coreanas Tipo coreanas Mochilas Que agua Ya no manejamos Las de 3 Manejamos las de 5 Y seguimos manejando Las de 5 piezas En 190 Varios colores Varios colores Como lo que es Rosa Mostaza Negro En 190 de mayoría También tenemos Lo que son Dos tapetes Para cocina Para cuando estás Cocinando El aceite No te haga Que te resbalse En un precio De 90 de mayoría Vienen dos tapetes Uno más grande Que el otro Están como Satinaditos Miren Están bien padres Brillan bonito En un precio De 90 de mayoría 90 el par Así como lo ven Eso es un par Tenemos de diferentes diseños Para el acné Para quitar las líneas De expresión Son diferentes Tenemos diferentes diseños Ahí están En una promoción De 1 por 30 2 por 50 Bolsitas de este estilo Bolsitas Miren para el mandado Impermeable Ajá Viene así Esa te caen 30 pesos De mayoría Pero de china Es impermeable Ya que no se te van A poder mojar Tus cositas Ajá Ya después Cuando ustedes necesiten En el momento Ya las pueden abrir Y quedan como esta De aquí Trae muy buen espacio ¿Verdad? Sí La verdad son muy Muy fáciles De llevar a todos lados Sí Están bastante grandecitas Uy sí Para cuando se te olvida La bolsita O no quieres cargar Bolsitas grandes Puedes cargar Esta pequeña bolsita Y ahí viene Y se hace más grande 30 pesos Mayor Tenemos lo que es El impermeable Para estas lluvias Impermeable En 25 pesos De mayoría Ya nos explicaron Para qué sirven Y abajo En cada uno Está ya su definición Para que cuando ustedes Vengan Por supuesto Pues puedan elegir La que más O el que más Les convenza O estén necesitando Es mucho De lo que les vamos A presentar Tienen bastantes Productos novedosos Ustedes vengan Directamente Y chequen Porque también Pues siempre Les están llegando Cositas nuevas Novedosas Diferentes Así que Ah miren Qué bonita se ve Ya apagaron Las luces Para que ustedes Vean qué bonitas Están todas Las series Que ellos venden Ya se llegó La temporada Navideña Y miren Son todas Las que nos Explicaron Ya nos dieron Los precios A detalle Entonces ustedes Vengan a adquirir La que más les gusta Recuerden que también Ya tienen Solares Muchas son Solares Y muchas son De conexión USB Envíos a toda parte De la República Mexicana Con un precio De 290 De mayoría Ah Nos van a mostrar Los proyectores Miren La tenemos En versión de Halloween Ese que les decía Aquí vienen Cuatro diferentes discos Halloween Uno de copo de nieves Y dos navideños Con una distancia De 10 a 15 metros De distancia Ese te queda En un precio De 180 de mayoría Tenemos otro Que les mostraba Que era el sencillo Ese te queda En un precio De 160 Que son puras figuras Navideñas Ahí se ven Tenemos igual La cascada De estrellas De 3x1 Ya sea en colores Esta se ve bonita Miren Súper Súper bonita ¿Cuánto me dices Que cuesta? La cascada Te queda En un precio De 200 de mayoría Y trae Trae 3 metros 3 metros 3 metros Por uno de largo Hacia abajo También tenemos Lo que es Diferentes Tipos de selles Esa yo no se las había mostrado Pero vienen En círculos Con su char Con una pequeña Figurita navideña En medio ¿Qué precio tiene esta? Esa te queda En 230 De mayoría Tenemos también Este otro Tipo de Proyecto Este te queda En un precio De 230 De mayoría Obviamente Los están conectando De abajo Ahorita se los muestro Para que ustedes Se den la idea Y arriba Bueno ya quedan así Están súper bien Para que ustedes Se animen Y vengan a visitarlos Nos encontramos En Plaza de Cesar 89 Piso 3 Local Y 370 La tienda lleva Por nombre La tienda lleva Por nombre Story Gym Y ahora sí Hacen envíos Hacemos envíos A toda parte De la república Con un precio De 290 Tienen Si les queda Alguna duda Tenemos la nueva Modalidad De hacer vida Y llamada Con el cliente E irle explicando Paso a paso Las series El diferente Tipo de series Y tipo de reflector Entonces Aquí en la pantalla Les va a aparecer El número telefónico Para que se contacten Directamente con ellos Si ustedes Lo que quieren Es la videollamada Por supuesto Los van a atender Me imagino Que es como por cita Para ponerse de acuerdo Que las dos partes Tengan Pues un momento Para que puedan Ver Y checar A detalle La mercancía O lo que necesiten Y Sus horarios De atención A quien tienen Es de lunes a sábado De 10 a 6 Y los días domingos Es de 10 y media A 6 de la tarde Sus formas de pago Formas de pago Es transferencia Efectivo O depósito Que los visiten Nos van a estar esperando Y nos atendió el joven Luis A quien agradecemos Por su apoyo Para poderles mostrar A ustedes Todo lo que tienen En existencia Y yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden regalarnos Un like en el videito Para nosotros Es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndelos Les quiero mucho Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!